Música Procedentes del norte, sur y centro del Valle del Cauca, miles de indígenas se encuentran concentrados en el corregimiento La Delfina del municipio de Buenaventura para reclamar, según ellos, por garantías al agrocolombiano, protección del conocimiento ancestral y el cumplimiento de sus derechos. En el día de ayer, pues hubo alguna refriega cuando los indígenas trataron de bloquear la vía Buenaventura, especialmente en La Delfina, donde se aposenta el mayor número de indígenas, aproximadamente 1.500, se han presentado problemas de orden público y la policía, el ESMAD y el ejército han estado en el control de ello. Estuvo más o menos tres horas la vía taponada, pero desde anoche se dio el servicio y hoy la situación es normal. Luego del enfrentamiento entre la fuerza pública y los más de mil indígenas que se encuentran agrupados en La Delfina, a Cali fueron trasladados varios de los heridos, entre los que se encuentra un hombre de aproximadamente 40 años de edad y quien asegura que el ESMAD disparó contra su humanidad. Se había acordado salir de manera pacífica a un carril de la vía, ya lo habíamos acordado con el ejército y la policía que estaban ahí y salimos y tomamos un carril de la vía cuando llegó el ESMAD y nos atacó y desde ahí nos disparó y este que me dio es un disparo de los del ESMAD que me lo pegó en la cara. Sin embargo, el comunicado oficial entregado por el Hospital Universitario del Valle, lugar donde es atendido el herido, indica que de los pacientes ingresados ninguno reporta impactos por proyectil. Todos son esquirlas, por la característica de la imagen sobre la piel uno podría decir que son esquirlas, no tenemos ninguno hasta ahora documentado con arma de fuego. Aunque los indígenas solicitan la presencia del gobernador del Valle del Cauca para que sirva como intermediario ante el Gobierno Nacional, Uveimar Delgado, mandatario de los Vallecaucanos, se negó a acceder a esta solicitud e indicó que está dispuesto a recibir a los líderes indígenas, pero desde su despacho en el edificio de la gobernación.